¿Has vuelto ir al estadio? ¿Has vuelto ir a Matute a ver Alianza? No. Obviamente en el 20, pues no, todo lo que pasó fue como que, o sea, no, como que nos marcaron desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí nos marcaron nosotros, o sea, como que estos no hicieron nada, pues, ¿no? ¿Te preocupa lo que te diga la gente o...? No, 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 para nada, para nada. Me preocuparía si realmente a lo largo de mi vuelta, de 2017 hasta 2020, hubiese hecho las cosas mal. Creo que fui un líder positivo en Alianza en esa época. ¿En el 19 se la ganan mal a Alianza? Sí, yo creo que sí. Se paró el VAR en el Matute. Lo que me tocó vivir en Alianza no lo quito por nada, por nada, por nada del mundo. O sea, las cosas buenas, las cosas malas no lo quito por nada. Yo siempre voy a estar feliz cuando de que Alianza le vaya bien. Si te doy a elegir entre ir a primera con San Martín, digo, ganar Liga 2 y ascender, y volver a jugar en Alianza, ¿tú qué eliges? No, 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 no.